La banda de sexo ya llegó a la ventana Que la tribuna la fiesta va a comenzar Guayota igual La banda de sexo ya llegó a la ventana Olé, 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 azul, azul La banda de sexo ya llegó a la ventana La banda de sexo ya llegó a la ventana La banda de sexo ya llegó La banda de sexo ya llegó a la ventana La bandana de sexo ya llegó a la ventana La banda de sexo ya llegó a la ventana Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.